¿Cómo se utiliza el monitoreo de monitoreo? Actualmente nosotros brindamos tres soluciones de monitoreo para cada campo, para los campos. Básicamente dos opciones de cómo monitorear, que es una con sensor de cuello y otra con tag de oreja. Y luego dos sistemas o software de utilización, uno es Zenhub y otro G-Time Pro, los cuales están pensados y diseñados para distintos establecimientos y distintas interacciones con otros software. Actualmente hoy estamos instalando aproximadamente 10 a 12 sistemas por mes, lo cual nos demanda estar a la altura de dicha en la usabilidad de los sistemas. Los sensores monitorean dos variables, actividad y rumio. Estas dos variables nos permiten tener datos de, por ejemplo, cuando la vaca está en celo, cuando necesita atención por un problema de salud o cuando necesita algún tipo de atención especial. Nos permite individualizar animales, trabajar por excepción con animales. Esto va a tener un impacto altísimo debido, sobre todo, en las formas de trabajar y pensando en que cada sistema está diseñado para que sea utilizado en cualquier campo. De manera tal que el impacto tanto en la reproducción como en la salud de las vacas va a ser instantáneo y de manera muy rápida porque la usabilidad y la interfase de los sistemas son muy sencillos de utilizar. Básicamente lo agrupa en diferentes reportes, los cuales tenemos algunos para mencionar, por ejemplo, vacas en celo, vacas con problemas de salud, vacas anéstricas, que nos van tirando indicaciones de cada animal, de cómo se encuentra y cómo está. Actualmente tenemos aproximadamente 200 establecimientos con el programa instalado, los cuales están usando los día a día, generando datos, generando información y tenemos una base instalada de más de 100.000 vacas, lo que tenemos relevado aproximadamente. La rumia es un predictor bastante anticipado de cualquier síntoma clínico en los animales. Nos permite adelantarnos en las tareas, nos ordena las actividades en la diaria y sobre todo nos permite trabajar más profesionalmente y con nuestro personal. No es necesario ser o tener algún título de profesional, básicamente sí apoyándonos con algunos asesores, pero para determinar cuándo una vaca tiene un problema o no en nuestros sistemas. Obviamente, de acuerdo al tipo de problema, va a ser si dependemos de un asesor externo o no. Definitivamente nos da una herramienta para, yo siempre digo que un sensor de estos es como tener los ojos puestos en la vaca 24 horas y así tampoco lo podríamos determinar porque al medir rumia estamos siendo muy anticipados a los problemas reales de los animales. Lo mismo con la reproducción, esto nos determina en el momento óptimo que debemos trabajar. Por lo tanto, nuestros parámetros mejorarían de manera instantánea, ya que hoy las herramientas que tenemos son complementarias a esto. Yo siempre menciono que esto es una herramienta más en cualquier protocolo reproductivo de determinar problemas de salud. Ya sea porque detectaselo, pero nos va indicando con qué vaca tenemos que trabajar. Y bueno, y esto se suma a un protocolo que ya puede persistir en cualquier establecimiento. Y en los casos que no contemos con dichos protocolos, nos va a colaborar para ordenar sobre todo la parte reproductiva y de manejo de salud de nuestras vacas. Desde que tomamos Olflex, nosotros le dimos un impulso, creamos nuevas áreas. El área de postventa hoy por hoy es algo innovador para lo que es todas las empresas o dentro de Olflex, dentro de Argentina, el área de postventa hoy en la TAMP es la única que tenemos. Y bueno, y eso nos permite a nosotros estar constantemente en contacto con todas las personas para lograr el éxito total de los sistemas. Básicamente estamos constantemente monitorando cómo lo están usando, si hay algún problema, si hay que relevar algún dato. Y hacemos visita a campo para dar este tipo de acercamientos para lograr, obviamente, el éxito de los sistemas. Esto es una herramienta que viene a romper paradigmas, a trabajar más eficientemente en todos los tambos, a facilitar el trabajo al recurso humano. Yo digo que esto no reemplaza a gente, sino que le da una herramienta más práctica a la gente para poder mejorar su calidad de vida. Porque definitivamente brinda horas más libres de la vida.